Llegó rinqueando un viejito a las portas de un palenque Un gallo giro de baba que hiciera nuestro maquete Con un pasante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes un nervioso en la etapa Y cuando entró aquel viejito a los partidos de octava Quería cobrar dos millones A una pelea extraordinaria Un pasante muy disgustador Un hombre se ha levantado Le dejo rinqueo maldito Te quitaré lo mejor Me gustaría nuestro apuesto Si le doblas el palo Después que hicieron el trato Le eché a Roma Colorador Su placeradio en mi orden Lo hiciste muy americano Todos los latos Todo Al giro Cuando soltaron los caños En el aire Se agarraron El giro El giro Se chupó atrás Desde el pechudo cortado Pero cansado De nuevo Había muerto El colorador El reto El gallinquero Empresionó a los gallinos Porque llevaba una bolsa A reventar el dinero En el pueblo de Chihuahua El gallinquero El gallinquero